¡Ahora somos libres, seamos los siempre, seamos los siempre! Y aunque tiene sus luces, sus luces, sus luces, el sol que manteremos al... Lo cual le dio siempre autoridad moral y una imagen respetuosa ante sus superiores y sus subordinados. Fue tanta su identidad patriótica que no dudó en algún momento de su carrera de apartarse del servicio activo que se desplegó en la escuadra. Presentó interesantes proyectos, cumplió con llenarlo más satisfactoriamente y dentro de las posibilidades presupuestales de que dispuso, el muy importante cargo confiado a su capacidad de competencia. Desde un principio se preocupó por que los buques de la Armada se encuentren en los mejores continentes. A continuación, se procederá a la colocación de ofrenda floral presentada por el señor Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. ¡Vamos! 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 Señoras y señores, se da por concluida la ceremonia. Se agradece la presencia de los distinguidos asistentes. Gracias. 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 ¡Baita! ¡Baita! ¡Jaguay! Señor Chá, estamos listos para partir.